. Otra vez me volví a hacer la misma. Me volví a hacer la misma y la misma y no iba a tener que hacérmela. Y yo como tonta. Hola. Imagínese usted. Viste como anoche se acostó luego. Si, me acosté temprano y yo vi que usted se quedó ahí esperando. No vino. No ha venido desde ayer. Y no anoche y me quedé con usted acostado. Me llegaron a 8 o 9 de la noche. Y usted despegándose ahí. Mira, ahora que me levanté tampoco la quise despertar. Por el problema de sentir bien digno. No ha venido. No ha venido. No ha venido. No dice nada. Nada. No. Él agarra camino. Por lo menos ahí está. Yo pensé que estaba trabajando. O sea que él le dijo que trabajaría. No. Por lo menos ya vengo. Me dijeron camino. Es decir, ya vengo. Ah. Ahí está. Que yo no sabía si estaba trabajando. No sabía si me iba a estar con alguna de sus tías o su mamá. Pero mira, me está hasta ahorita. Siguiente día y yo lo vi. El peor porque uno aquí preocupado. No ha venido a la cárcel. No ha dicho nada. Solo dinero. No hay nada. Qué incómoda. Estoy anoche porque. Me divertimos a hacer algo temprano pensando que pueda venir. Va y a bañar, mi amigo. Tal vez. Miiggs, inconsciente, que es mi hijo. Pero ya va a ver. Esperas que lo vaya conociendo usted como ejemplo. Sí. Yo no tenía ese concepto de él porque. Ya ves, a veces las experiencias engañan. Él siempre ya se engan que si mi amor, que nada que todo vamos a tener. Sí, porque así me comentaba a mí, así me decía a mí, así me decía a mí, así me decía a mí, no te preocupes mi amor, que poco a poco vamos a ir haciendo las cositas, pero en el estilo que ya no comento, no hay nada, porque si quedas ni ganas, no hay nada, es que. Bien, de verdad, ay viene bien, viene bien, es de donde andabas, que tallecito es el que se trae, ven, aquí viene, no, si no lo estoy viendo, que bonito, imagínense a mí, viene de verdad, yo me fui a dormir, ver que ayer él no se asoma aquí a la casa, no le da vergüenza. Dice que fue ahí en la casa de mi sobrina. Sí, ella desde ayer vino a Catín. Sí, ella venía a pedirle posada, pero como yo le dije que usted no estaba, pues yo me atrevía a dar posada, porque hace que esta casa es mía también. Pues sí, pero qué mal ejemplo, verdad, que su sobrina estaba aquí, hoy se lo está conociendo de verdad, como es usted, si le gusta. Yo no le conocí a este lado, si supuestamente usted, ay ponía en hace 9000, que iba a dejar nunca, la iba a dejar sola, la iba a dejar sola. No, pero es que no, es que es para ella, no es para ella, es una diferencia. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Que usted me está dejando dormir sola en la noche. No, ella se la va a dejar sola. Ah, muy bien. No, pero ya que vino mi sabrina, nada más compañía para ella, no quedaba. ¿Y usted ni sabía que ella estaba haciendo mi compañía? No, se andaba buscándome, trabajando en trabajo. esta ropa no la llevaba ayer esta camisa mire ahí viene con otra camisa que bonito mi amor poner la camisa crees que soy tonta no se que otra camisa llevaba puesta no 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 entonces que trae a donde puede cambiar esa camisa? mire yo lleva ropa trae otra camisa entonces yo vivo a trabajar a trabajar arriba a ver si ganaba algo siquiera y que trae pues y entonces para allá más adelante lo vas a explicar y si quiere ir a trabajar para allá lleva un niño no crees que es un ejemplo? que su abril este viendo como me tiene aquí por lo menos le hubiera dicho que para donde iba no que solo ya vengo me fui para llenar ahorita vengo pero esta teniendo que agradezca que hay una buena mujer que lo aguante imagínese yo ella me ha ido por otra vez yo no lo voy a esperar imagínese que no es primera vez que la deja yo pero mi amor vayan alíntese y vamos a salir compre la mejor ropa y yo también vamos a salir o sea después de que no viene a dormir acá se va todo un día viene y quiere que nos alistemos para ver allá que esta usted ya me imaginas a ver con que maestra y billetes ya ha ido a estar y le he pagado para que me venga invitar a mis guisarros ay no olvides si no porque ya después va a ser la sorpresa para ellos pero hola imagínese él como mi nombre yo ni duermo yo ni duermo por esa experiencia no se va a rebuscar buena pues si es que yo no estoy en contra de eso lo que nos da bueno lo que yo veo que no esta bien usted solo sabe sin decirle para donde va solo le dice ya vengo yo le dije ya voy a venir un chacho vendiendo y yo le digo que lo encuentro me lo encuentro y la encontraron y la encontraron y la encontraron y la encontraron la segunda y yo la encontraron ahora la tercera no puedo encontrar y la encontraron con esto de los delitos ya me imagino que lo vamos a ver entonces yo voy a decirle pero no tiene 100 millones en el mundo en la calle con que alguien puede ganar viene y me tiene pensando que me entrego a mi a la vuelta que a los 10 a los 10 de repente de repente lo di y como lo cual se lo compre y gané aquí está que ganó la lotería para ver que esto pasó lo de los 10 pero son los números ganadores son los ganadores ya con eso con 5 pesos miren y lo que y estoy seguro que estos números aquí no me han engañado no eso es pero se los aprendió aquí dice que es un 27.99 101 esos son los ganadores esos son los ganadores porque yo los llegué son los ganadores son los ganadores son los ganadores por eso vamos a ser mejor y más felices y el peor que está usted yo dije que por eso este este entonces te veo vamos a cambiar 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 es que ando mejor me equivoque de 4 meses que vaya está bueno entonces voy a ir cambiando entonces y será que ella tiene piso ay eso no le preguntabas ahorita ahorita tío bueno bueno ya tiene usted piso no ahorita lo voy a hacer ya yo por la radio lo escuché o sea que yo iba a ir a la pierda aquí a comprar y entonces allí y luego llegué y entonces en una radio entonces vas a cambiarlo o sea cambiarlo quiere ir si pero ya en dinero ya para que la guía compre todos los plazos no es que no hay yo pensaba tan bien tío me dijeron que va a cambiar voy a cambiar la tipa que no puede leer ya casi que pasa ya tienes dinero y dicen que espérame tantito ya voy a traerlo y ya regreso no lo voy a dejar vestir a todos no, yo hago a regresar no puedo lo puedo Hola Carmenito ¿Y qué tal? Ay muy feliz la verdad Por ahí Bien amigos A chorrear Pues la verdad pensé que iba directo para donde usted Ay es que la verdad mire yo Qué suerte mamía también va Sí, porque... Este... La verdad, yo quería decirle algo Carmelo Yo quiero algo serio la verdad con usted Ay yo también Va entonces pues Pero cuénteme usted Serio, es raro Cuénteme usted lo que... Ah no pues es que quiero algo serio con usted Una relación seria, yo quiero acompañarme ya Entonces usted bendita va que quiere acompañarse conmigo Ah pues sí Sí Ahí estoy también Vaya... Pero así como usted da lo último Vaya imagínese... Yo ya como... Mire usted ya ahorita se gana la lotería Y yo hasta la ropa me traje ya Ah está bien entonces Una de tus cositas me traje va? Porque como tomo... Lo más necesario ahorita Porque me imagina que... Ay ya que en Adelante se me van a dar comprando las cositas Que ellos quieran Y eso se compra fíjese Porque... Porque no lo consigue un solo así verdad? Ajá Pero se pueden comprar Dijo Pero sabes que? Ajá Porque hasta Noemí Puede llegar como a pedirle algo No sé como usted le puede llegar por allí Porque hay que buscarle un poquito de estrategia a ella Para que no vaya a echar a ella de ver O vaya a ver malicia Mire al final Yo creo que la Noemí tiene que... Lo va a tener que aceptar Como amiga Como amiga Y si no le gusta pues... Puede ir saliendo de la casa Pues si Pero vaya... Pero como a ella Así lo vamos a ir verdad? No lo vamos a ir arrebatando ni todo A la noche de ella Y así verdad? Lo vamos a ir Y para que vamos a andar con tantos rodeos? Ajá Vamos a ir... Como quien dice? Como escondiendo No hombre Para que escondernos? Para que no vaya a ver de que mañana problema Porque vaya... En verdad Ahí está la casa Digo está ella Pero... Allí vamos a ir viendo Porque yo ahorita Voy para abajo Voy a sacar dinero Ya va a sacar el dinero? Ajá Pero ahí pues ella Como amiga Puede ir allí Miren Ahorita Para mientras usted llega Yo puedo ir donde Ahí Porque usted ahorita va a ir Allá abajo Va a sacar dinero Entonces para mientras usted llega Yo puedo estar ahorita ahí Con el nombre de mí Como amiga No sé Ahorita puedo decirle que Necesito que me dé posada Y ya después Vamos a ir ahí Pues en serio las cosas? Ajá Oye A ella no le gusta Pues bueno Entonces le digo Pues sí Imagínese tanto que ha estado renegando Todo este tiempo Entonces Ajá Si no le gusta las cosas hoy Se vaya para fuera Ajá Para fuera Poco a poco Ajá No es así es que Pero así podemos usar la estrategia Ante nosotros Porque allí solo nosotros Vamos a saber Verdad? Como vamos a hacer Verdad? Que no me dicen solo Así de Pues sí Ahorita yo voy a llegar Y este Usted va a aclararle ahí las cosas Ajá Yo ahí voy a vivir Ajá Que ahorita pongamos Que va a decirle a usted Si le da posada Porque es lo mismo Pero usted tiene que arreglar bien las cosas Ajá Porque ella dejarle claro Que yo allí voy a estar Ajá Pues yo le voy a decir a ella Yo le dije a ella Que usted ahí va a estar un tiempo Y entonces Y que sabemos si en ese tiempo Sale volando ella Pues sí Y me quedo yo también Como nosotros Allí lo vamos a acompañar Ajá Y si a ella no le parece eso Que nos pega un mate O malicia Y entonces Si no le parece Pues entonces Ya lo estamos nosotros allí Ajá Sí Eso me parece Sí Porque la única Es que uno puede hacer así Verdad? Porque de un solo No le vamos a hacer A pegarle un golpe así No sé Pero poco a poco Ella va a entrar Ella lo va a entrar malísimo Para mí fuera bueno Puedártelo de un solo Pero no No sé qué te va a dar Es que le va a andar doliendo Ojo por ojo No Sí Pero Unos tiguitas hay una casa Y después Bueno pues Le voy a aceptar así como que Unos tiguitas Pero y después para qué Andarle escondiendo No Sí No hay que esconderle Porque después Esta mujer Ya lo va a descubrir Y ya me lo descubra Dijo Entonces Y antes que lo descubra Pues bueno Uno hay que Hacer de martir Si Yo me voy Pero de Noemi Se va por allá Ay carmelito Pero tenga cuidado Por el camino No Si Tenga cuidadito Porque acuérdense Que ahorita Me imagino que lo van a andar en la mira Los que ya se dieron cuenta Ah si Porque es peligroso eso del minero Si Ajá Porque En verdad van a saber Que es lo que van a traer Y entonces van a decir Carmelo anda atacando O van ahorita a traerlo Si Así que vayase con cuidado Y luego Cuando venga Yo allí voy a estar En la casa de nosotros Ahí voy a estar Ahí voy a estar En nuestra casa Esperando Ajá Y esperen Que yo ya voy a regresar Ajá Pero Se va con cuidado Carmelito Cuidese Ay Ya se va carmelito Ya va a traerlo Hola Buenas tardes Buenas tardes Hola Muchacha hermosa pues Por qué andas Están solitas Por aquí Pues fíjese Que no ando muy sola Por ahí va mi esposo Ahorita Y yo voy para nuestra casa Si Puedes saber pues Quien es ese esposo Pues Mi esposo Osea El mas millonario De acá De Cuilapa Osea Carmelo Veate Carmelito ahora eh El mas Platurito De aquí De Cuilapa Pues claro Y usted que no decía Que también andaba Que Pues no Pues yo tengo también Mi chichita Pero bueno Allí va Que no se le compara A mi carmelito Hay un billetillo Pero bueno Yo nada mas lo hacía Porque se le daba Cuando cara chicado Pues no sabe Esto no Ya decía yo Es que nada se le va a comparar A mi carmelito Pues yo Pues yo Pues yo Bueno Pues niños Bueno Siempre Las muchachas se ven así Como villacruz En realidad Pues Quisita Pero ya veo Que hombre Ay sabe que no me interesa Voy a irme para mi casa Porque ya Carmelito ya va a venir Ah pues Está bien Entonces pues Mírese 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 pues